Estamos acá en la culminación del concurso para estudiantes de Conectar Igualdad que organizamos con el Ministerio de Educación y el Portal Educar. La verdad que estamos recontentos, hay más de 450 chicos intercambiando sus trabajos que fueron finalistas de este certamen que tuvo lugar durante todo el año, que involucró a todos los chicos de las escuelas secundarias públicas y las escuelas de educación especial, a esos estudiantes que se empezaron a animar a utilizar la computadora con creatividad, con objetivos claros. Tratamos de acompañar al programa Conectar Igualdad con distintas estrategias, además obviamente de la capacitación y los contenidos que tienen las máquinas. También acompañamos con estas estrategias que generan una comunidad y que generan un rol de empezar a compartir entre los mismos chicos ideas y compromisos y bueno, con la herramienta, con la netbook poder potenciarlos. Y para mí ganar ya es algo, subirse al avión es una experiencia genial. Vivir todo este tiempo que estuvimos acá, para mí ya va a quedar ya. Y todo eso surge por el video, lo que es cuando quieres estudiar y te da la posibilidad de viajar y ahora con igualdad, más todavía. A partir de este premio hay más ganas de estudiar, seguir filmando, seguir haciendo notas, haciendo el diario y muchas cosas. Salir primero nos da más seguridad para seguir trabajando, demostrando la cultura de nosotros. El colegio, digamos que nos da un empujón como para que participemos en este concurso, en este proyecto y el profesor fue el que nos incentivó y bueno, decidimos participar y ganamos el viaje. Estos recursos tecnológicos son muy buenos para poder atraer su atención, su interés y llevarlos a hacer una práctica docente más entretenida para ellos y por lo tanto más productiva. Gracias. 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 Gracias.